Bueno, como es muy tarde, voy a intentar durar 10 minutos. Os recomiendo cuando tengáis que hacer una presentación de 15 minutos, son 5 diapositivas o algo así, no son 30. Perdonadme la WhatsApp. Ahora a ver si encuentro esto después de... ¿Alguien me dice por dónde está? ¿Por dónde está? Aquí. ¿Alguien me dice por dónde está? 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 Bueno, pues, nosotros, bueno, el FabLab Sevilla es el proyecto en el que participo más activamente últimamente, me llamo José Pérez de Rama, y había planteado el tema de FabLab comunitarios y personales, ¿no? Realmente hay tal compañero de la red FabLab aquí como César y, por otra parte, también quizás los pioneros en el Estado español son los de Barcelona. Y, pero bueno, nosotros quizás un poco por la cuestión de que veníamos antes de arquitectura, que era un grupo así bastante abierto de arquitectos, pero programadores, activistas, ¿no? Y habíamos trabajado también en laboratorios temporales, ¿no? Como estamos, vamos, yo me siento próximo a lo que ha planteado Marga Padilla y algunos otros compañeros, ¿no? Y, bueno, pues nos comunicábamos con el mundo del arte y gracias a Karin y otras personas que se interesaron por nuestro trabajo, pues lo hemos expuesto así también en ámbitos muy, en el ZKM y en algunos sitios importantes, ¿no? Pero realmente nuestro interés era la idea de que las tecnologías están transformando el mundo que vivimos y en su momento, pues teníamos una gran confianza en que podían construir un mundo mejor y después ya vimos simplemente que era un terreno de conflicto fundamental y que si no intervenimos en ese para construir un mundo más habitable, como decía Pedro, ni siquiera mejor, sino más habitable o más vivible, pues llevamos un poco a la de perder, ¿no? Y realmente la crisis en la que estamos no ha hecho sino demostrar esta intuición cada vez más clara, ¿no? Entonces, bueno, siempre, bueno, pues también en jaquitectura, parte de hacer estos laboratorios temporales con distintos temas en distintas situaciones, que también tenía el interés esto, ¿no?, de un lugar efímero, que ocurre algo fulgurante, ¿no?, y que cambia las vidas, ¿no?, como decían los situacionistas, ¿no?, y no está sujeto a un lugar permanente. Pero, bueno, pues también nos entró la gana de tener espacio más permanente. Ganamos un concurso también en Sevilla de arquitectura con José Pompepe Morales, que es un arquitecto bastante conocido en el mundo de arquitectura en el Estado español, en el cual intentábamos trasladar a la operación de un espacio público grande, ¿no?, en frente de la estación principal de Sevilla, todas las prácticas o una selección de prácticas de los movimientos, entre movimientos sociales, hackers y prácticas artísticas un poco vinculadas al software libre, ¿no?, que ese, de ahí salió, lo ganamos, pero el ayuntamiento, bueno, había una parte que tenía mucho interés en hacerlo y otras no, no se hizo y ahí salimos con un proyecto que se llama Wiki Plaza, que de nuevo, bueno, hicimos en La Bastilla, en París y en una serie de sitios con muchos colectivos, no sé si hay alguien, seguramente habrá gente de Wiki Plaza ahora mismo o que ha participado, ¿no?, y demás, ¿no? Y luego, bueno, pues un poco por cansancio o la intuición del agotamiento este que comentaba Marga, ¿no?, de cómo la web social, Indymedia y, bueno, y todas estas prácticas, ¿no?, eso decía antes, también intentábamos construir infraestructuras para los movimientos y para la sociedad en general que se iban acumulando, ¿no?, con los de muchos otros colectivos, ¿no? Pero esta intuición de que ese ciclo se estaba acabando, pues por mi parte surgió, que daba clase en la, trabajaba en la Universidad de Sevilla y la posibilidad de, bueno, con experiencias en Barcelona, en el IAC y otro compañero que había estado en Colombia y en CIARC, dos universidades de Estados Unidos, pues montaba un FabLab en Sevilla y más o menos, bueno, por alguna cierta suerte y trabajo, ¿no?, y coraje, ¿no?, porque esto es, pues conseguimos montarlo y luego lo hemos ampliado recientemente, ¿no? Y nos incorporamos a la red FabLab Network, esta que promueve el MIT, ¿no?, que es un poco, bueno, dentro del movimiento Faber y Maker, no es como una línea concreta, en 2011, ¿no? Entonces tendríamos, bueno, pues esta idea de que estamos en la Escuela de Arquitectura, en la Universidad de Sevilla, intentando experimentar un poco, experimentación institucional en cierto sentido y luego dentro de una red global, bastante peculiar, ¿no?, porque es muy interesante, pero también tiene, pues, su dirección, ¿no? El pertenecer a esta red global es interesante, por lo menos nos lo parece o nos lo ha parecido a nosotros, ¿no? Tiene una especie de charter, como de constitución, que más o menos habla de open, que tiene que ser abierto, que el conocimiento se comparte, el aprender haciendo y luego, pues, tiene, para participar en la red, comparte una serie de doctrinas, digamos, de manera de pensar, concretamente las mismas máquinas, ¿no? Hay como 500, dicen, laboratorios a nivel global, los mismos procesos, tiene que hacer un curso que se llama la Fab Academy, aquí César y yo fuimos compañeros y, aunque él lo hizo mejor que yo, y, bueno, y participar en distintos actos de las redes. Estas son prácticamente fotos del móvil, pues, lo que tenía esta mañana, ¿no?, un compañero que acaba de hacer una máquina multicabezal, otro que está trabajando en Itálica, en una ruina romana, restituyendo arqueología con escaneado de impresión 3D. Esto tenemos en la noche de los investigadores, que es una cosa así de europea, bueno, de la Unión Europea, este viernes en Sevilla, es un pabellón que trabaja con piezas planas, que al plegarse adquiere mucha más rigidez, una cosa que le llaman flexión activa, que aprendimos con unos compañeros de Barcelona que se llaman CodaOffice, son de la escuela de edificación, cada vez hay más usuarios distintos, ¿no? Y quería comentar dos temas. Uno, uno un poco fantasioso, quizás, ¿no?, que a lo mejor está mucho más en mi cabeza incluso que la de mis compañeros, como siempre esto es un proyecto abierto. También estaba por aquí Fran, que está de mediador, que ha trabajado en el FabLab como parte muy importante del equipo nuestro, ¿no? Y, bueno, hay mucha gente, también en la universidad lo que ocurre es que entran y vamos entrando y saliendo, ¿no? Pero esta idea de cómo gestionar un equipamiento público como Commons o como ProComun, ¿no?, que es una idea que distintos autores hablan, ¿no?, tipo David Harvey, por ejemplo, yo creo que también David Bollier, ¿no? Y que aunque la propiedad sea pública, la gestión sea como ProComun, ¿no? Pues esto para mí no solo la propiedad, sino el mantenimiento y parte de los salarios, ¿no?, que es nuestro caso. Nosotros nada más que tenemos un trabajador, un técnico trabajador y yo a tiempo parcial y luego los demás son estudiantes en práctica o voluntarios. En otro momento hemos tenido cinco antes de distintas maneras. Pero, bueno, pues un cierto nivel de autoorganización, autonomía de los usuarios y que la comunidad de alguna manera sea autogestionaria. No es siempre fácil porque aquí pues siempre está la distancia al final última de a lo mejor yo como jefe o que formo parte de la universidad o mi director o el que sea, ¿no? Pero esa, digamos, experimentación institucional yo la veo muy interesante y más con los ayuntamientos que ahora tenemos, ¿no? Es decir, como algo, aunque sea público y esté en parte participado por lo público, esté gestionado como ProComun, ¿no? Y luego el segundo tema que ya ha resonado todo el tiempo es lo de los ecosistemas, ¿no? Y, bueno, aquí la preocupación que tenemos, yo creo que también es de todos los labs, ¿no? Yo le llamo que si somos los mariachis del capital, ¿no? Estamos aquí haciendo cosas y tal y cual, pero al final para que todos la pasta se la lleve Google o Facebook como nuestros compañeros, ¿no? Estupendo, ¿no? Pero, vamos, quiero decir, sí. Y nosotros, bueno, pues creamos el hype y a lo mejor algunos productos guays, la moda y el interés social, ¿no? Pero, pues al final seguimos igual de precarios, no, bueno, en mi caso yo menos, ¿no? Porque tengo un trabajo en la universidad, pero seguimos igual de precarios, pero, bueno, mal vivimos así, ¿no? Entonces, realmente la idea, y yo creo que es un, bueno, igual que existe, aunque haya perdido, ¿no? De alguna manera no se haya impuesto un ecosistema productivo, no sé si ecosistema es la palabra más adecuada por otra parte, económico, en torno al software libre, ¿no? Que hay, bueno, pues un montón de gente, no sé si el 6% se supone de, bueno, no me acuerdo ahora de los números, ¿no? Realmente para que existiera un ecosistema en torno a la fabricación digital, creo que hace falta, bueno, pues trabajar con estas perspectivas de cultura libre, cooperativa en muchos ámbitos, ¿no? Desde, bueno, aquí tenía enumerado el hardware, el software, las técnicas y las teorías de diseño y las prácticas, ¿no? Algorítmicos, etcétera. Los espacios, la ciencia de los materiales, muy importante, porque aquí tenemos un límite de la ecología, ¿no? En general casi todas las cosas que hacemos en FabLab son muy poco ecológicas, bueno, salvo cuando imprimimos con plástico biodegradable, las técnicas de compartir, plataformas, etcétera, los derechos que nos acaban de destacar, claro, todo el tema de la educación o el aprendizaje, ¿no? Los modelos económicos que empiezan a surgir, bueno, ya el libro de Chris Anderson, no sé si lo habéis leído, el de 2012 quizás, ¿no? El de Makers, ya hay supermodelos económicos, pero no son Etsy y Shapeways, etcétera, etcétera, ¿no? Que están ya haciendo gran dinero, ¿no? En torno a esto, ¿no? Aparte de las… Y luego un poco el deseo, la subjetividad, el arte, aquí creo que estamos todos y todas, o muchos de los que estamos aquí, ¿no? Porque digamos como que eso tiene que entrar en la cabeza, en los cuerpos, en los deseos de la gente, ¿no? Y las políticas públicas, ¿no? Y finalmente también me parece muy importante, bueno, fundamental, cómo lo relacionamos con la energía, con la producción de alimentos, con el agua, etcétera, ¿no? Es decir, que la promesa de esto, probablemente un fetichismo, ¿no? Como decía Pedro, es que pudiéramos producir el mundo de otra manera, ¿no? Pero, bueno, y quizás ahí la figura de William Morris, ¿no? Ahora está muy reivindicada, ¿no? Él es otro, digamos, posible pieza en la genealogía de los Fab Labs, ¿no? Aparte de los hackers del MIT, etcétera, ¿no? Porque yo creo que hay como una convergencia entre los laboratorios artísticos y los laboratorios tecnológicos, ¿no? Y Morris, como quizás sepáis, ¿no? Pues tenía su fábrica de muebles, tapices, etcétera, ¿no? A la vez que era un militante vanguardista socialista, ¿no? En Inglaterra de finales del 19 y principios del 20, ¿no? Bueno, no sé lo que he tardado. Ya he acabado. Gracias. 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 Gracias.